Hola, mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent, experto preparador de impuestos, contador con una maestría en contabilidad. Hoy voy a hablar de cómo elegir el preparador de impuestos, cómo escoger a la persona idónea para que haga la declaración tanto de los impuestos personales como los impuestos de su negocio, si usted es un dueño de este. Preste atención, por favor, quédese hasta el final de este video y, además, suscríbase al canal. Muchas gracias. Aquí comenzamos. En la temporada de impuestos que inicia en el mes de enero y generalmente termina el 15 de abril, muchos contribuyentes eligen a un preparador de impuestos para que les ayude a presentar la declaración individual o de su negocio. Los contribuyentes deben elegir sabiamente a su preparador de declaraciones de impuestos. Esto se debe a que los contribuyentes son responsables de toda la información que aparece en la declaración de impuestos. Esto es cierto, sin importar quién prepare la declaración. El IRS presenta 10 consejos que los contribuyentes pueden seleccionar a un preparador. Número uno, verifique las calificaciones del preparador. Use el directorio del IRS de preparadores de declaraciones de impuestos federales con sus credenciales y calificaciones seleccionadas. Aquí aparece el enlace. Esta herramienta ayuda a los contribuyentes a encontrar un preparador de declaraciones de impuestos con calificaciones específicas. El directorio ofrece un listado conveniente de búsqueda de preparadores para que usted lo pueda escoger. Cualquier profesional de impuestos con número de identificación fiscal de preparador del IRS, PITIN, está autorizado a preparar declaraciones de impuestos federales. Pero aquí viene lo que tiene que tomar en cuenta. Los profesionales de impuestos tienen diferentes niveles de habilidades, educación y experiencia. Una diferencia importante en los tipos de profesionales son los derechos de representación. Aquí le vamos a dar una guía sobre cada una de estas credenciales y calificaciones. Los derechos de representación ilimitada. Los agentes inscritos en Role Agents, los contadores públicos certificados y abogados, tenemos derechos de representación ilimitada ante el IRS. Los profesionales de impuestos con estas credenciales pueden representar a sus clientes en cualquier asunto, incluido auditorías, problemas de pago, cobranzas y apelaciones. Voy a analizar a cada uno de estos brevemente. Agentes inscritos en Role Agents con licencia del IRS son agentes inscritos que están sujetos a una verificación de idoneidad y deben haber aprobado el examen de inscripción especial que consta de tres partes. Special Enrollment Examination, que es un examen completo que requiere que demuestre la competencia en la planificación fiscal federal, la preparación de impuestos y representaciones de declaraciones de impuestos individuales y comerciales. Mire el video que hice anteriormente entre EA y CPA. Aquí le dejaré el enlace para que usted lo vea. Los Enrollment Agents deben completar 72 horas de educación continuo cada tres años. Puede obtener más información sobre el programa de agentes inscritos. Latin American Business Institute ofrece el curso de preparación para la obtención de esta designación. Aquí le dejamos el enlace. Y es un curso de práctica para ganar experiencia en la ley tributaria. Ofrecemos una membresía para que usted abarque toda la educación necesaria. Contador público certificado, CPA, con licencia de las juntas estatales de contabilidad en el Distrito de Colombia y los territorios de Estados Unidos. Los contadores públicos certificados han aprobado el examen uniforme de CPA, han completado un estudio de contabilidad en una universidad y también han cumplido con los requisitos de experiencia y buen carácter establecidos. por sus respectivos consejos de contabilidad. Además, los CPAs deben cumplir con los requisitos éticos y completar el nivel específico de educación continua para mantener una licencia de CPA activa. Los CPAs pueden ofrecer una gran variedad de servicios. Algunos contadores públicos se especializan en la preparación y planificación de impuestos, tal cual el Enrollment Agents. Los abogados con licencia en las Cortes Estatales, el Distrito de Colombia y sus designados como el Colegio de Abogados de cada Estado. Por lo general, han obtenido un título en Derecho y han aprobado un examen de Abogacía. Los abogados generalmente cuentan con una educación continua y estándares de carácter profesional. Los abogados pueden ofrecer una variedad de servicios. Algunos abogados se pueden especializar en la preparación y planificación de impuestos. Tome en cuenta que el ser abogado no le va a otorgar la destreza y experiencia en la preparación de impuestos si éste no obtiene una formación tributaria adicional a la legal. No todos los abogados litigadores son preparadores de impuestos. Los preparaciones de declaraciones de impuestos con derechos de representación limitada incluyen participantes del programa anual de temporada de presentación de declaraciones annual filing season program. Este programa voluntario reconoce los esfuerzos de los preparadores profesionales de declaraciones que generalmente no son abogados, contadores públicos y tampoco han alcanzado todavía su designación como enrolating. Fue diseñado para fomentar la educación y la preparación para la temporada de presentación. El IRS emite un registro de finalización de temporada anual de impuestos para los preparadores de declaraciones que obtienen un cierto número de horas de educación continua en preparación para el año fiscal específico, 18 horas específicamente. A partir de las declaraciones presentadas después del 31 de diciembre de 2015, solo los participantes del programa de temporada de presentación anual AFSP tienen derechos de práctica limitada. Y ese puede representar la declaración de impuestos que ha hecho. Los titulares de los PITIN, el PITIN, PTIN, los preparadores de declaraciones de impuestos que tienen un número de identificación de impuestos de preparador activo, pero no tienen credenciales profesionales y no participan en el programa anual de temporada de impuestos, ¿están autorizados a preparar declaraciones de impuestos? Sí, a partir del 1 de enero de 2016, esta es la única autoridad que tiene. Pero no tienen autoridad de representar a los clientes ante el IRS, excepto con respecto a las declaraciones que prepararon al 31 de diciembre de 2015 o antes. Es importante que los preparadores de impuestos obtengan una formación tributaria. Es cierto que los requisitos para ser preparador de impuestos es ninguna, nada, todo el mundo puede ser preparador de impuestos. Cualquiera que haya presentado su declaración de impuestos puede tener un PITIN, PTIN, e iniciar un negocio de preparación de impuestos. También es importante saber quiénes realmente se han formado y van ganando experiencia mediante la educación. Si usted quiere ser preparador de impuestos, Latin American Business Institute está acreditado por el IRS para la educación tributaria continua y ofrecemos una amplia gama de estudios tributarios para su profesionalización, incluido el curso de Enrollation. El directorio de preparadores de declaraciones de impuestos federales con credenciales calificaciones seleccionadas para ayudar a los contribuyentes a determinar las credenciales y calificaciones de los preparadores de declaraciones de impuestos. El IRS tiene un directorio público que contiene ciertos profesionales de impuestos. La base de datos clasificable y la capacidad de búsqueda incluye el nombre, la ciudad, el estado y el código postal de los abogados, contadores públicos, agentes inscritos de planes de jubilación, actuarios inscritos con PITIN válido para 2016, así como los destinatarios del registro de finalización del programa de temporada y de presentación anual AFSP. Número 2. Corrobore el historial del preparador. Infórmese con el Better Business Bureau, el Buró de Mejores Negocios, acerca del preparador. Indague sobre las reprimendas disciplinarias y la condición de la licencia de los preparadores registrados. Para los contadores públicos certificados, consulte con la Junta Estatal de Contabilidad. Para los abogados, contacte a la barra de abogados del estado. Para agentes registrados en Role Agent, visite irs.gov y verifique el estado del agente registrado, del En Role Agent. Verifiquen, verifiquenlos en el directorio. Número 3. Pregunte acerca de los honorarios y servicios. Evite a los preparadores que basan sus honorarios en el porcentaje de reembolso o que cuentan con reembolsos mayores que los de su competencia. Cuando consulte acerca de los servicios y tarifas de un preparador, no proporcione documentos de impuestos, número de seguro social u otra información. Cuarto, pida que su declaración sea enviada electrónicamente. Los contribuyentes deben asegurarse de que su preparador ofrezca el servicio electrónico del IRS. La manera más rápida para que los contribuyentes obtengan su reembolso es presentar electrónicamente su declaración de impuestos federal al usar el sistema del depósito directo. Asegúrese de que el preparador esté disponible los 365 días del año. Los contribuyentes pueden necesitar comunicarse con su preparador después de la fecha límite de abril 15 generalmente. Evite a los preparadores de impuestos fantasmas, aquellos que le dan una copia que dice self-prepare. No confíe en estas personas, no han hecho su educación continua, no son profesionales tributarios y tratan de esconder su nombre y responsabilidad de la preparación de impuestos. En su planilla debe estar la firma de esta persona y su nombre. Proporcione registros y recibos. Los buenos preparadores pedirán ver los registros y recibos de los contribuyentes. Harán preguntas para calcular cosas como el ingreso total, deducciones de impuestos y créditos. Nunca firme una declaración en blanco. No use un preparador de impuestos que le pida a un contribuyente que firme un formulario de impuestos sin ninguna información suya. Número 8. Revise antes de firmar. Antes de firmar una declaración de impuestos, revísela de la A a la Z. Haga preguntas si algo no está claro. Los contribuyentes deben sentirse cómodos con la precisión de su declaración antes de firmarla. También deben asegurarse de que su reembolso va directamente a ellos y no a la cuenta bancaria del preparador. Revise el número de ruta y cuenta bancaria en la declaración completa. El preparador debe darle una copia de su declaración de impuestos. Número 9. Asegúrese de que el preparador firme e incluya su número PITIN. Todos los preparadores de impuestos remunerados deben tener un número de identificación tributaria del preparador. Por ley, los preparadores que reciben una paga por sus servicios deben firmar las declaraciones e incluir su número PITIN. Número 10. Reporte a los preparadores de impuestos abusivos al IRS. La mayoría de los preparadores de impuestos son honestos y proveen un servicio de calidad a sus clientes. Sin embargo, algunos preparadores son deshonestos. Denuncia a los preparadores de impuestos abusivos y sospechosos de fraude fiscal ante el IRS. Use el formulario 14157. Aquí aparece el enlace. Denuncia al preparador de impuestos si el contribuyente sospecha que un preparador presentó o cambió su declaración sin su consentimiento. También deberá presentar el formulario 14157A, declaración jurada de mala conducta del preparador. Reembolsos demasiado grandes, inflados, superinflados, ofrecimientos de preparadores que le podemos duplicar el reembolso. Eso no es lo normal. Busque otro preparador y pregunte. Esto va a hacer que usted tenga menos problemas en el futuro. No olvide que los preparadores que hacen su educación continua, que tienen el Annual Filing Season Program, aún sin ser CPAs, abogados o en role agent, están capacitados para presentar una declaración de impuestos 100% exacta. Y poseen buena conducta, son íntegros en su profesión. No olvide suscribirse a este canal. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!